La Garra Catracha nos brindó una muy amena conversación. Hablamos del Olimpia, del fútbol inglés, de su amor por Honduras y además de una tragedia que marcó su vida para siempre. Escuchemos. Jugar en el fútbol inglés es muy difícil. Uno tiene que estar físicamente bien, tiene que jugar a dos toques. Nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a controlar, a driblar, a pasar lentamente. Acá el fútbol inglés es dos toques, es rápido, jugar directo. De los siete años que Wilson lleva en Inglaterra, el primero fue el más difícil, sobre todo cuando la tragedia golpeó a su puerta. Estaba en el entrenamiento y me llamaba mis hermanos, tenía el teléfono en el vestuario. Llegando al hotel, le regreso la llamada, más tranquilo, le regreso la llamada y me dice que me tranquilizara y que habían secuestrado a mi hermano. Que habían secuestrado a mi hermano. Viajé para Honduras y a ver cómo estaba la situación. La verdad que los secuestradores habían pedido una X cantidad de dinero, nosotros le dimos la X cantidad de dinero. Nosotros por miedo no le habíamos hablado a la policía, porque ellos no habían dicho que no le habíamos hablado a la policía. Pero eso fue un error de nosotros, la verdad. Fue un error de nosotros no comunicarle a la policía inmediatamente. Ya como a los tres días le comunicamos a la policía y todavía estábamos esperando el rescate de mi hermano. La verdad que pasaron los años, pasaron dos o tres años y nosotros sin saber nada, hasta en el 2010, creo que en el 2010 ya nos dimos cuenta que mi hermano la habían asesinado. Fue difícil, difícil para toda la familia porque era mi primer año en Inglaterra. Y la verdad que me cruzó por la mente retirarme de fútbol en ese momento, porque yo pensaba que era por mí, que mi hermano no estaba con nosotros, con la familia. Pero la verdad que mucho apoyo de mi familia recapacité, pero todavía es un dolor muy fuerte. A veces me pongo a pensar y recordarme sobre mi hermano, que estaría gozando lo que estoy logrando. Los recuerdos de Honduras siempre están presentes. A pesar de la distancia, el sentimiento por el Olimpia es indeleble. El Olimpia para mí es lo máximo porque el Olimpia es el equipo más grande que hay en Honduras. Yo creo que yo me quedo retirar ahí, porque ese es el equipo de mi hermano. El próximo desafío comienza el 12 de junio en Brasil, con la selección catracha. Mis expectativas, primero, estar bien físicamente. La verdad que ya tenemos esa experiencia de estar en un Mundial de Sudáfrica. Y esperamos que este Mundial, Honduras, llegue el año. Aunque sabemos que va a ser difícil porque en el grupo, la verdad que hay que ser honestos, Honduras es el que menos tiene la de ganar. Y eso lo sabemos nosotros los jugadores y estamos conscientes, estamos conscientes también que podemos dar la sorpresa. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Honduras se convirtió en la primera selección en la historia en incluir a tres hermanos en el mismo plantel. Wilson juntó a Johnny y Jerry, un verdadero homenaje a su hermano Edwin Palacios. ¡Gracias!